La mañana de este jueves 14 de octubre, en el marco de la Semana de la Salud Mental, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer de Mixquiawala, se realizó una gira de trabajo por las comunidades más apartadas del municipio, donde a través del área de Psicología de la Instancia Municipal de la Juventud, se impartió una conferencia con el tema Salud Mental Materna e Infancia. Tal actividad se llevó a cabo con el objetivo de que las jefas de familia conozcan la importancia sobre la salud emocional de las mamás y cómo pueden ser atendidas para ejercer una buena educación hacia sus hijos. Las titulares de INJUVE, Sandra Estefanía García Reyes y de la Instancia Municipal de la Mujer, Sonia Serrano Gres, así como la psicóloga de INJUVE, Sara Mendoza Cruz, visitaron las comunidades de Hacienda Vieja, Benito Juárez y Colonia Eldorazno, donde con apoyo de seguridad pública y el Departamento de Policía de Género también hicieron entrega de un donativo para los más pequeños de casa. Las funcionarias agradecieron la colaboración de los delegados de cada comunidad por la difusión e interés para llevar a cabo con éxito esta importante actividad. Cabe mencionar que se continuarán realizando este tipo de pláticas y conferencias a fin de que las mujeres del municipio se sientan más protegidas y cuenten con información suficiente para lograr su empoderamiento y mejorar su salud y emociones. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día